La constante precipitación hizo que el vaso regulador del Puente Negro, allá en la diagonal Defensores de la República, se cubriera por completo. Mire, nada más para ubicarlo. En esta toma que usted está viendo en pantalla, tradicionalmente lo que veríamos sería una columna de concreto que es regularmente lo que sirve como una especie de alcantarilla por la cual se va toda el agua que se acumula en este vaso regulador. Bueno, pues ayer llovió tanto que esa columna de concreto se cubrió por completo. El agua llegó incluso al 90% de altura del Puente que sirve para desfogar la corriente. Por ello, se activó la alerta roja, pero no hubo necesidad de evacuar a las personas de las viviendas aledañas. Sin embargo, las autoridades acudieron a la zona para verificar las condiciones del vaso regulador y descartar daños a las viviendas. No se ha hecho ninguna evacuación de la zona, ni del personal, ni de las casas. Como ustedes pueden ver, no hay en este momento personas que estén pidiendo que estén afectadas o algo. En este momento no lo hay. Estaremos con la continuidad del monitoreo a través de los postes inteligentes para ver exactamente cuáles son los centímetros cúbicos que han disminuido estos niveles. Entonces ya tenemos una distancia de dos metros o dos metros a tres metros de distancia para que esto se llegue a desbordar hacia la diagonal y eso nunca se elevó de ahí, de ese punto. Durante la noche el nivel del vaso regulador descendió hasta este sitio. Llega agua con una gran cantidad de basura que, bueno, la propia corriente va recogiendo de todas las barrancas desde Canoa y por todas las colonias para llegar hasta lo que fue en su momento el río San Francisco, hoy entubado. Por favor, no tire basura. Vea nada más la cantidad de basura. Usted veía hace un instante cómo se formaba una especie de remolino. Ahí justamente es la entrada del túnel del vaso regulador con toda esa basura que allí se acumula. El problema es que de repente es tanta la basura que se acumula que llega a tapar el desfogue natural del agua y por ende entonces el vaso regulador no puede cumplir su función. Vea nada más, es impresionante esa cantidad de agua. Ahí justamente en esa especie de remolino es por donde el agua es succionada para hacerse metida al sistema de túneles que evitan inundaciones en la ciudad de Puebla. Ese montón de basura que veía usted en pantalla es justamente el que puede provocar alguna situación de contingencia.